Llego pa' la disco vestido de short man Y la baby se me pega con un rico es más Conjunto en A y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Contándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!